Página de apertura a la palabra puebla.mx y ahí te otorgarán un código QR y si tú tienes un negocio como aquí en Arboledas de Guadalupe que mida menos de 100 metros cuadrados, que entre dentro de la carta de desarrollo urbano, que no vendas alcohol, vas a poder abrir tu negocio inmediatamente.